Estoy de regreso Están arreglados, les demostré que ni adentro podrán quitarme lo que he ganado Doy gracias a Dios por darme otra cancita, de lo demás yo me encargo Sé que en esta vida estoy de pasadita y vengo de un viaje largo Más tardaron en sondarme, más que a mis pies tenía mi cerrada voz Contarte dos décadas que vas pa' adentro, así lo dijo el mayor Según que con eso podrían acabarme y el fallo fue a mi favor Igual pa' afuera, pa' mi estar adentro, yo soy Matías Montemayor En todas sus rezas, compa Torito, Salomito Con puertas abiertas me aguarda una gente, los del máximo grado La mesa servida con cúchara grande, con crédito ilimitado Y en menos que canta un gaño, voy al corriente con el mercado Llegando y sauleando marejo el negocio para no andar con pendientes Porque en las alturas no existen errores, grabando lo trae mi gente Soy director de mi escuela para el que sea desobediente Ahora me despido, tengo un rato libre, voy pa' mi rancho en Maté Allí es donde tengo mis compas de impuestos, de pura sangre de ley Con lo que gusten están dispuestos y mi palabra siempre es de rey ¡Gracias! 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 Gracias.